¡Noveleros! Me han sacado de consulta porque están grabando para un programa que se llama Noveleros en Televisión Canaria. Así que espero que todos los canarios me veáis y que los que no sois canarios lo podáis sintonizar a través de Internet. Soy Carla Barber, belleza con cabeza. Carla Barber es a día de hoy no solo un referente en redes sociales, sino que tiene la agenda llena hasta el 2020 sin duda. Es todo un ejemplo de cómo saber aprovechar con inteligencia lo mejor de la fama. Tras dar sus primeros pasos como modelo, siendo hasta el momento la última canaria en colonarse como Miss España, hizo sus periplos en realities de televisión, pero su mayor éxito lo está logrando ahora con sus clínicas de medicina estética. Bueno, vamos allá, vamos a empezar. Tranquila que va a salir todo genial, ¿vale? Pero a pesar del éxito, Carla sigue siendo esa chica joven llena de vitalidad y de sueños. Asegura que lo más importante es estar rodeada de los amigos de toda la vida y sobre todo de lo único que sabe que es incondicional y eterno, su familia. Brindemos por ello. ¡Ole! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Y ustedes qué tal? ¿Me han echado de menos? ¡Mucho! ¡Siempre! ¡Always! ¿Cuánto me queda por el primer paciente? Pues... Llega a las 10 y cuarto. Movimiento, movimiento, que es lures. ¡Chicos! ¿Me traes la agenda, por fin? ¿Qué impresas de hoy? ¡Gracias! Me quedan como 15 minutillos para empezar. Pero... Empieza un día intenso. Siempre llego aquí más o menos a las 10 menos cuarto. Suelo estar unas 12, 13 horas en consulta. Tengo el mejor amigo, digámoslo así, como mi asistente personal. Él me lleva a la agenda. Y entre todos, pues, organizan un poco mi vida. A las Palmas voy cada dos semanas aproximadamente. Y aprovecho, veo a mi familia, me empapo un poco del ambiente canario. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien. Pásate por aquí conmigo. Chicos, dejadme una ficha, por fin. La primera vez que viene a consulta. Cuéntame cómo te puedo ayudar. Me operaron de la nariz cuando tenía 15 años, porque me di un golpe muy grande. ¿Cuántos años tienes ahora? Ahora tengo 24. Y mi nariz se ha quedado de una manera que no era mi nariz. Tengo el caballete marcado, la punta caída. Vale. Y lo que quería es mejorar mi perfil. La medicina estética no es una medicina de curación, sino de mejora. Es muy difícil cambiarle la personalidad a alguien con esto. O sea, solo mejoras o corriges defectos o fallos que le molestan a la persona o que simplemente no le gusta verse. Que sea tan transparente, que te lo explique todo tan bien, que no tenga vergüenza en ser como es ella. Y lo de que vaya sin pata también me encanta. Respira. El médico es el que tiene que saber hasta dónde puede llegar, qué le va a venir bien al paciente o no, teniendo en cuenta el bien del paciente y no la economía propia. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te conoces muchísimo a ti mismo. Llegas a hacer cosas que nunca pensaste que serías capaz de hacer. Y agradeces la vida que tienes. Lo pasas genial, me encantó. ¡Clau! ¡Hola! ¡Hello! ¿Qué tal mi amor? Vas a hacer una... ¡History! ¡Vas a hacer una history! Miren, ¿quieres vivir conmigo? ¡Último día en Madrid! Me han sacado de consulta porque están grabando para un programa que se llama Noveleros en Televisión Canaria. Así que espero que todos los canarios me veáis y que los que no sois canarios lo podáis sintonizar a través de internet. Bueno, os mando un besito. ¡Hasta luego! Para mí sigo siendo la misma persona y eso yo creo que es súper importante, que no ha cambiado. No es la típica persona que ahora se lo cree ni va de... ¿sabes? No, para nada. Es mi hermana, es sangre, es mi sangre. Para mí sus éxitos son mis éxitos. Depende de cómo te tomes las cosas malas que parece que te suceden, puedes coger siempre lo positivo de algo malo y sacar algo mucho mejor. Si fuera Cristiano Ronaldo, a lo mejor te diría, madre mía, no puedo salir a la calle. En mi caso, la gente me reconoce y yo lo noto. Ya mucha gente se acerca a pedirme una foto. Yo lo vivo con gratitud, con alegría, con mucha felicidad. Me reconocían por haber salido un reales día en la televisión, pero ya está. Ahora no, ahora la gente me reconoce por ser yo, por mi profesión y me admiran. O sea, es increíble. Mi madre, mi hermana, mi padre, mi hermano, cada uno a su manera, pero siempre están. Mis padres siempre me han aconsejado desde antes de haber dado el salto. Yo creo que por eso siempre he tenido los pies en el suelo. Pero el mayor consejo y que me he ido repitiendo desde que soy pequeña fue lo más importante es que seas independiente. Cuando decidí irme a Alemania y no hacer el MIR aquí, ahí fue como, ¿cómo te vas a ir? ¿No vas a hacer el MIR? Un poco en contra de mi decisión. Al final la aceptaron y me apoyaron, obviamente. Y luego cuando dos años y medio más tarde dije, me voy a Alemania y me vuelvo, fue como, ¿pero cómo después de todo? ¿Has aprendido el idioma? Como que he tomado siempre las decisiones confiando en mí misma y en lo que me dictaba mi cabeza y mi corazón y me ha ido muy bien. Todos esos palos que te dan o que te toca vivir hacen que salgas más fuerte y realmente con una capacidad mayor para afrontar lo que venga después. Todavía tengo la música de Ibiza aquí detrás de la oreja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Hola, amores. ¿Qué tal? Hello. ¿Qué tal, chicos? Ella es muy cercana. Ella es una persona que da sin esperar recibir nada a cambio. Es muy honesta. Ella te dice todo lo que piensa, para bien o para mal. Es una persona única. Crecimos en escaleritas y siempre veraneábamos en play del inglés. Llegamos a dormir veintipico personas, veintiuno o veintitrés, en un apartamento con cuatro camas. Todavía recuerdo una noche que estaba durmiendo en el suelo de play del inglés y de pronto empecé a notar como unas cosquillas y de pronto algo se me puso aquí, una cucaracha. ¡Qué asco! Levantarme todas las mañanas y dar gracias a la vida por lo que tengo. No necesitar nada más. Que la gente confíe en mí, que mi trabajo sea valorado y que las personas que quiero me quieran es lo más importante. ¡Qué lujazo de noveleros nos han abierto hoy las puertas de sus casas y de sus vidas! Si Moncho Borrajo no hubiera nacido en Orense, está claro que tendría que haber sido canario. Aunque un poco guanche, ya es. Este genio de la escena domina nuestro acento a la perfección. Pero claro, ¿qué podemos esperar de un actorazo, escritor y compositor que habla cuatro idiomas? Y que antes de dramaturgo fue arquitecto y licenciado en Bellas Artes. Y desde hoy, novelero de oro. Gracias mi niño por tanto cariño. Carla Barber nos ha inyectado esta noche una buena dosis de optimismo, de alegría y de saber estar. La que fue considerada en 2011 como una de las siete mujeres más guapas del mundo, nos ha abierto hoy su pequeño universo personal y profesional para mostrarnos que con perseverancia y la cabeza sobre los hombros se puede llegar de Canarias al cielo. Otra famosa patria. Otra famosa patria.